En México estamos teniendo un crecimiento todavía muy lento, lo cual te da más oportunidades de las que tú crees, en sentido contrario a lo que te pueden decir, de que nada, no te van a tomar en serio, todas las marcas están buscando eso, todas las compañías están buscando cómo trabajar, con quién crear, con quién innovar, con quién hacerlo digital, sigue tus sueños y ve por lo que tú gustes. Hola amigos del Capitalino, mi nombre es Daniela y en esta ocasión tenemos en entrevista a José Miguel Ramírez, el creador de una novedosa aplicación llamada Lucky Hunt, y nos va a contar un poquito acerca de esta aplicación, cómo funciona y todo. Primero que nada, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias a ti por tu tiempo también. Bueno, pues para comenzar, me gustaría mucho saber, ¿qué te lleva a fundar Lucky Hunt? Mira, yo vengo del ámbito bancario, estuve tres años trabajando en bancos, y vi que el principal problema era falta de liquidez, o sea, todas las empresas, todas las personas que trabajan, siempre estamos buscando el cobrar de inmediato, y realmente para la forma en que todo el mundo trabajamos, no nos pagan, lo mínimo que tenemos que esperar son 30 días, hay veces que tenemos que esperar hasta 180 días, que es el equivalente a 6 meses. Viendo esta necesidad, es que nosotros decidimos crear un instrumento, pero especializarlo específicamente a creadores de contenido. Dígase, tiktokers, instagramers, youtubers, que es un mercado que creció muchísimo durante la pandemia, durante la pandemia todo se volvió digital, la nueva forma de hacer banca, publicidad, negocios, todo es vía digital. Ya difícilmente podemos tener algo físico, algo impreso, y entonces ese mercado no estaba atendido, nadie le está poniendo atención a los chavitos que están creando videos, que están creando alternativas, que están creando contenidos, imágenes, fotografías, todo lo que estamos inundados ahorita en el día a día, nadie le está poniendo atención a ellos. Entonces, nosotros decidimos empezar a hacerlo. Ok. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan los creadores de contenido en cuanto a temas financieros, por supuesto? Que nadie los orienta. Ok. El principal problema es eso, que nadie los orienta, y por lo mismo que también es gente muy joven, chavitos que empiezan desde los 18 años hasta 25, 26, no los toman tan en serio como tendrían. O sea, creen que no puede ser alguien que tenga buenas cuentas, web flujo, que no sabe cómo manejarse, principalmente es eso, que no se les pone atención. Los tratan como un cliente más cuando realmente tienes que educarlos, llevarlos de la mano para enseñarles cómo trabajar todos los instrumentos financieros que pueda haber. Justo, justo, me parece muy interesante algo que mencionas, de esta parte de tomarlos en serio, porque hay cierto grupo de personas que no se toman en serio, de hecho, no toman en serio como un trabajo a los creadores de contenido, ¿no? Que los tienen como estigmatizados. ¿Tu tirada siempre fue hacia este público o fue algo que se dio en el proceso? No, mi tirada siempre fue hacia eso. Ok. O sea, estamos, vimos que volviendo a la pandemia, todas las marcas tuvieron un incremento de un 40% en su presupuesto, cambiarlo de la mercadotecnia o la publicidad tradicional a cambiarlo a marketing digital o influencer marketing. El 40% del presupuesto a nivel general o a nivel industria está ya designado en este tipo de creadores, en este tipo de industria. Entonces, nosotros quisimos innovar y quisimos ir creciendo de la mano conforme va creciendo el mercado. Ok. Cuéntanos un poquito de cómo funciona, cómo es el proceso de Lockheed Hand. Sí, o sea, grandes rasgos, ¿cómo funciona? Mira, Lockheed Hand lo que hace básicamente es factoraje, que en términos súper sencillos es que a partir que tú tengas aprobada tu factura, yo te la pago. Ok. No te tienes, no te tienes que esperar los 30, los 60, 90, los 180 días. Tú la tienes autorizada con alguna de las agencias con las que nosotros tenemos convenio y yo te la puedo pagar de inmediato. Mi proceso tarda 48 horas máximo. O sea, en lugar de esperarte 90 días, te esperas dos días. Ok. Lo único que tienes que hacer es entrar a mi página, que es Lockheed Hand.mx, te registras, subes tu factura y esperas el proceso de validación, que nosotros revisamos que la factura exista, esté vigente, montos correctos, demás, y te la pagamos inmediato. Básicamente es subir papeles, darle enviar, te regresa un contrato, me lo firmas y listo, yo te pago. Ok. Y ¿cuál es la importancia del influencer marketing y cómo contribuye Lockheed Hand a esto? La importancia en la industria es ya, vaya, todo está tendiendo hacia ahí, no hay marca que no quiera trabajar ya con un influencer, hay desde micro influencers que tienen de mil a diez mil seguidores, hasta megas que ya tienen millones, ¿qué ventaja tienes tú como marca al trabajar con un influencer? Que tu publicidad va segmentada, ya sabes, vaya, si eres una marca de yogurt, contratas a una mommy blogger, a una de vida fitness, alguien, y sabes que específicamente la gente que tú quieres que lo vea, lo va a ver. No haces un gasto improductivo en donde lo pones en televisión nacional, que incluso hay gente que se para por el refresco, o al baño, o al comercial, o le cambia de canal, y algo porque no lo ve. Aquí sabes que el segmento está totalmente focalizado y que tu publicidad va a tener un rango de efectividad mayor que con la publicidad tradicional. Ok, perfecto. ¿Me puedes contar cuál es el alcance actual de Lockheed Hand en México y cuáles son sus planes de expansión a futuro? Mira, en México estamos iniciando, es nuestro segundo año de operaciones. Ok. El año pasado diseñamos todo lo que es el proceso, el proyecto, empezamos a hacer convenios con agencias. Iniciamos con 200 influencers, ya como clientes, de todos tamaños, desde los micro hasta los mega, con varios hemos trabajado, y en este año ya estamos prácticamente duplicando al primer semestre. Ya traemos 450 influencers nuevos, adicionales a los 200 que teníamos, y nuestro rango de cobertura realmente estábamos hablando de entre 20 millones el año pasado, este año ya estamos alrededor de los 50 al primer semestre. Ok. Y esperamos cerrar alrededor de los 110 millones. Perfecto. ¿Tú en este emprendimiento estás solo? No, no, no. Somos una sociedad. Yo soy el director de operaciones como tal. Ok. Somos una sociedad que tenemos un background ya de atrás en otro tipo de mercado, por así decirlo, pero todo desde el ámbito financiero. Lucky Hand fue diseñada y creada específicamente para esto. Ok. Y, bueno, ya para finalizar, ¿me ayudarías compartiéndole un mensaje o un consejo para todas estas personas que vean esta entrevista, que estén buscando emprender, que estén buscando un negocio novedoso? ¿Qué consejo les darías tú? Sí, mira, lo primero es que se animen, o sea, quítense el miedo, quítense el estigma que todo mundo, como tú lo mencionaste, de, oye, eso no es un trabajo, oye, ¿en serio te vas a dedicar a eso? Mira, realmente todo está tendiendo para allá. Todo, cualquier tipo de trabajo, todo va para digital, y tú como creador de contenido puedes ser parte de ese proceso. En México estamos teniendo un crecimiento todavía muy lento, lo cual te da más oportunidades de las que tú crees, en sentido contrario a lo que te pueden decir, de que, nada, no te van a tomar en serio. Todas las marcas están buscando eso, todas las compañías están buscando cómo trabajar, con quién crear, con quién innovar, con quién hacerlo digital. Sigue, sigue, sigue tus sueños y ve por lo que tú gustes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, gracias por la entrevista, les deseo mucha suerte, me encanta el, la, la aplicación, me gusta mucho, es novedoso, me gusta mucho el hecho de que hayan agarrado como este segmento de población que a lo mejor no lo tenían tan contemplado en temas financieros, entonces mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias. No, gracias a ti. Solo por último, me gustaría que, dar nuestra página que es lockyhand.mx, o nuestro correo hola arroba lockyhand.mx, por cualquier duda que tengan, nosotros lo respondemos de inmediato. ¿Te encontramos en redes sociales de alguna manera? Sí, lockyhand.capital en Instagram principalmente. Perfecto, pues muchas gracias, amigos del Capitalino, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, el Capitalino MX, y si quieren conocer más de Lockyhand, pues ya tienen los sitios de internet donde los pueden encontrar. Muchas gracias. No, de qué bonito día, hasta luego. Hasta luego, gracias.